¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las leemos cuidadosamente, no solo los pedidos de oración, todos los correos electrónicos, incluso los correos electrónicos que son críticos de las cosas que hacemos, porque nos ayudan a mejorar, sobre todo aquellos que tienen una crítica constructiva. Y mejoramos en lo que se puede mejorar. Alguien por ahí en un correo electrónico decía que yo tatamudeo mucho y que eso podría ser consecuencia de mi inseguridad. Ahora, mejor no puedo hacer, así que hasta que el productor no consiga a alguien mejor que yo van a tener que aguantarme. Voy a tratar de tatamudear lo menos posible, pero mientras tanto, paciencia y buen humor, como se dice en nuestro continente latinoamericano. El tema que quiero abordar hoy es un tema sumamente interesante porque sé que a muchos católicos les pesa encima, les pesa enormemente, y es el tema de la Inquisición. ¿Y por qué les pesa? Porque no hay ateíllo, pseudoateíllo, semiateíllo, protoateíllo y miniateíllo que no se haya acercado a un católico o a alguno de esos católicos renegados que dicen yo sí, soy católico, pero creo en Jesucristo, pero no en la Iglesia, y que hayan dicho, y la Iglesia y la Inquisición. En realidad, como nosotros sabemos que la palabra Inquisición básicamente se ha convertido en una palabra eléctrica, la Inquisición, todos nos electrocutamos, como se acordarán ustedes de los que vieron la película El Rey León, se acordarán de las hienas, esas que cuando escuchaban a Mufasa temblaban, Mufasa, y mucha gente quiere que nosotros ante el término Inquisición también los católicos sintamos un brívido, como dicen los italianos, un temblor de vergüenza, pero voy a explicar por qué no es así y por qué el término Inquisición se ha convertido en un tema que más que un concepto real con conocimiento y fundamento histórico, se ha convertido en un palo, en un garrote con el cual a los católicos nos dan, y lo que es peor todavía, por ignorancia, nosotros los católicos bajamos la cabecita y dejemos que nos den. Entonces, voy a abordar como habíamos, como me han pedido en múltiples ocasiones, el tema de la Inquisición de una manera resumida, pero suficientemente clara, y además histórica e historiográficamente sustentada para que los católicos que crean que necesitan responder a este tema de la Inquisición tengamos respuestas. Entonces, vayamos pues a este tema para que nos permita entender qué fue, qué no fue, qué hizo y qué no hizo la famosa Inquisición. Comencemos por el nombre. El nombre viene del latín inquisitio, que significa fundamentalmente examen o investigación. Es decir, la palabra Inquisición no significa colección de perversos, torturadores, ni nada por el estilo, sino viene de inquirir, ¿no? Recuerdan ustedes, es una palabra en español. Mira, solamente tienes que inquirir, es decir, preguntar, cuestionar, averiguar. En consecuencia, el sentido original no es un sentido agresivo, es un sentido de un ejercicio de la razón para básicamente descubrir la verdad. Ese es el origen de la palabra Inquisición. Pero bajo el nombre de la Inquisición, en realidad no ha existido nunca una Inquisición. Han existido múltiples Inquisiciones, algunas no relacionadas las unas con las otras, pero que lo único que compartían es que estaban bajo este mismo nombre de Inquisitio, ¿no? Y fueron fenómenos no relacionados entre sí que se prolongaron a lo largo de la historia europea y en algunas partes de América Latina por un periodo de más de 800 años. En consecuencia, les podría adelantar diciendo que cuando alguien viene y les dice y la Inquisición, ¿no?, porque se llenan la boca a los enemigos de la Iglesia, ¿no?, les sobran las S para decir Inquisición, la primera pregunta del católico debería ser, la primera repregunta del católico debería ser, perdón, ¿de qué Inquisición estás hablando? ¿De cuáles de las Inquisiciones? La Inquisición medieval, la Inquisición medieval romana, la Inquisición española, la portuguesa, la francesa, la del Estado español o la que tuvo origen en el Vaticano para dar inicio a un dicasterio o a una sagrada congregación, ¿no? Ya ven ustedes, es una respuesta que puede parecer un truco, pero que es la verdad. Por eso, vamos a comenzar a explicar qué fue realmente la Inquisición. Y para poder comenzar a explicarla, quisiera remitirme a un importante periodista e investigador italiano, Vittorio Messori. Algunos de ustedes lo recordarán porque él es el coautor con el Papa Juan Pablo II de un par de libros Entrevista. Entre ellos, uno muy importante que es uno llamado Cruzando el umbral de la esperanza, colosal libro del Papa Juan Pablo II, que sin embargo fue en realidad el producto de una entrevista entre Vittorio Messori y el Papa Juan Pablo II. Vittorio Messori logra compilar después de muchísimos años de investigación un texto llamado Leyendas Negras de la Iglesia. No quiero entrar a todas las leyendas negras, pero él dedica un capítulo muy importante a este tema de la Inquisición y cuando se refiere al tema de la Inquisición dice algo muy importante y lo cito aquí textualmente. Dice, lo que hemos oído y visto en los libros, hoy magnificados por los medios de comunicación, fueron realmente la excepción. Es decir, esto de que la Inquisición torturaba, le echaba en la boca de la gente oro derretido, que los empalaba, que les reventaba las uñas con bambús puestos a mojar, etcétera, etcétera. Y dice, y aunque no se pretende defender los abusos que pueden haber existido, ojo, comenzamos por ahí, reconocemos que pueden haber existido, de hecho existieron algunos abusos, el pasado hay que valorarlo, y escuchen esto muy importante hermanos, el pasado hay que valorarlo según sus categorías, no según las nuestras. Es decir, existe un fenómeno que es un pésimo hábito, que es creer que nosotros podemos juzgar el pasado a través de las experiencias de hoy. Ese fenómeno, esa distorsión que pretende juzgar el pasado con las categorías de hoy, se llama etnocentrismo. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, los primeros hombres que estaban en la época de las cavernas, y que decían, oye, es verdad que enamoraban a las mujeres dándoles un palazo en la cabeza, nosotros decimos, qué brutalidad, qué salvajismo, qué falta de ignorancia, qué falta de respeto de la dignidad de la mujer, hermanos, estamos hablando de la edad de bronce, habían categorías, conceptos, formas de operar, que hoy en día nosotros nos damos cuenta que no eran las mejores, pero tenemos que reconocer que eran las propias de la época, aceptadas no solamente por los hombres, sino por las mujeres. Y en consecuencia nosotros no podemos juzgar lo que pasaba en el pasado con las categorías, los sentidos de dignidad que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas cosas que hoy en día nosotros consideramos como absolutamente razonables, de aquí a 2.000 años van a ser consideradas como trogloditas, violentas e irracionales por las otras generaciones. La única manera como ellos van a entender que hoy en día hacemos lo mejor que podemos con lo que entendemos, es que precisamente ellos en el futuro no sean, como nosotros muchas veces somos hoy, culpables de etnocentrismo. Entonces, a la hora de juzgar la Inquisición, hay que entender que la Inquisición no era un fenómeno, entre comillas, oscurantista, en medio de una sociedad extremamente moderna y ansiosa de la democracia. Era una sociedad donde el concepto de democracia no se conocía y donde además el sistema de la monarquía era considerado como el mejor y el más justo por consenso. Entonces, es importante que una vez que estas categorías nos ayudan a entender mejor cómo no podemos juzgar las cosas desde hoy, veamos dos componentes fundamentales de aquella época en la que comenzó recién la Inquisición. La primera categoría es que el bien espiritual de los ciudadanos, de las personas comunes y corrientes, en los principios de la mal llamada Edad Media, de la era cristiana en Europa, es que el bien espiritual era una responsabilidad de las autoridades cívicas. Recuerden ustedes que la separación iglesia-estado existía, pero no se entendía como se entiende hoy. Una de las responsabilidades de las autoridades políticas era mantener el orden asegurando que las personas pudieran salvarse. Y una de las cosas importantes que hay que señalar, como nos explica Mesori, es justamente el hecho de que muchos de los tribunales civiles enjuiciaban a los herejes. ¿Por qué? Porque la herejía era vista como algo que destruía el tejido social cristiano y le hacía daño a la convivencia civil. De hecho, una de las herejías más importantes de la época que dio origen o que suscitó la creación de la primera y más antigua forma de Inquisición era una herejía que destruía totalmente el orden social porque decía que había que prepararse para el fin del mundo inminente y que no había ni que casarse, ni que tener hijos, que el sexo solamente debía ser una actividad promiscua a oscuras y que no había que obedecer a la sociedad civil. Se dan cuenta que una herejía de esa naturaleza no solamente era algo que atentaba contra la iglesia sino contra el gobierno y esto forzaba al gobierno civil a intervenir. La segunda característica que nos explica el mismo Mesori es que precisamente porque las autoridades civiles creían en esto muchas veces procedían a condenar a los herejes de manera sangrienta. Es decir, el hereje es un enemigo de la sociedad civil. En ese momento el rey era la autoridad también judicial, tomaba a las personas, las torturaba, las descuartizaba y las mataba. Y esto es lo curioso. La primera inquisición que surge en el siglo XII es una inquisición que tiene como objetivo que las autoridades eclesiásticas por decisión del Papa detengan los abusos que se cometían en los fueros civiles. Es decir, contra lo que se piensa que la inquisición quería hacer una policía del pensamiento para torturar a todos aquellos que disentía con las enseñanzas de la iglesia, el primer origen de la inquisición es decir, oye, espérate un momentito, los reyes, los señores feudales, los jefes del pueblo toman a cualquiera por creer que es este hereje y los torturan y los matan. Vamos a poner freno a eso y en consecuencia la primera inquisición es una inquisición que tiene este objetivo. Pasemos pues a ver cuál es esta primera inquisición. Estamos hablando de una inquisición fundada en 1184 cuando el imperio español no existía y es una inquisición que fue fundada por el Papa Lucio III a través de una bula, de un documento papal que se llamaba Ad Abolenda, que era justamente para poner fin a muchos de los abusos y de abusos que por si acaso ya habían sido establecidos. Poco antes del establecimiento de esta bula y lo que de alguna manera forzó al establecimiento de esta bula es un famoso rey de origen alemán que era el famoso rey Federico II segundo Hohenstaufen que había determinado que todo hereje tenía que ser torturado y quemado sin ninguna condición o sin ningún atenuante porque como eran enemigos del estado había que eliminarlos de todas formas. Para contrapesar esto el Papa Lucio III que hemos visto en pantalla decide crear un sistema mucho más moderado y que consiste que en cada parroquia especialmente en Francia donde había surgido esta herejía cátara del griego cataros puros porque ellos se sentían más puros que los católicos que el cristiano común y corriente o también conocida como herejía alvigense porque había surgido en el pueblo francés de Albi gracias a la creación de esta inquisición prácticamente en cada parroquia francesa se había establecido un pequeño tribunal y este tribunal consistía en un tribunal compuesto por un párroco por el párroco por el sacerdote junto con los dos hombres más sabios de la parroquia gente que como saben ustedes no ocurría con la mayoría de la población supiera leer y escribir y fuera conocida y reconocida por su paciencia por su buen temperamento entonces esta esta tradición y esta práctica creada en 1184 ya para 1199 todas las parroquias francesas del norte de Italia y del sur de Alemania contaban con estos tribunales y estos tribunales como sabemos lo que hacían era poner freno a los abusos de las autoridades civiles porque muchas veces a la cabeza de un pueblo estaba simplemente el primo hermano del rey y muchas veces se trataba de personas que tenían deseos de venganza personal frente a algunos tenían una enorme ignorancia tenían una gran prepotencia y en consecuencia existía una cierta tendencia a abusar del poder civil y por eso el poder eclesiástico las autoridades eclesiásticas crearon este contrapeso en 1233 es decir unos 34 años después de que ya existían en todas estas parroquias el papa el papa Gregorio IX escribió una carta instructiva ya estableciendo parámetros de cómo debían funcionar estos juzgados de la inquisición de investigación en las distintas parroquias y establece un proceso sobre el cual no me quiero detener pero que decía cuando en un pueblo no exista una inquisición tiene que llegar un visitante enviado por la diócesis o por la santa sede en la que lo primero que hará el visitante eclesiástico es predicar a todo el pueblo sobre la fe animarlos e incitarlos a conocer la fe y aceptar la fe y luego seleccionar los hombres más sabios y prudentes para ver si es que entre ellos existen herejes o existen personas con ideas ambiguas y qué es lo que se le va a pedir a esas personas no se las va a torturar no se les va a quemar en loguera no se les va a pedir que estas personas hagan un acto de fe y se renuncien a cualquier herejía renuncien a cualquier creencia malsana o enemiga de la iglesia porque muchas de estas gentes habían escuchado a un hereje cátaro o alvijense y habían aceptado esta doctrina muchas veces por ignorancia más que por maldad o por el deseo de ser herejes y por tanto la inquisición como queda clarísimo por esta decisión del papa Gregorio IX no era para perseguir a los no creyentes no era para perseguir por ejemplo a los judíos o a los musulmanes que podían vivir en el seno de Europa o incluso personas que se declaraban no creyentes no era para mantener la pureza doctrinal y en consecuencia también como digo la organización civil porque estaban íntimamente vinculadas entre los católicos y al interior de la iglesia esto es importante comprenderlo porque el mito que existe respecto de la inquisición es que la inquisición tenía una rama una división una oficina un local donde torturaban y mataban a la gente no el hereje que se afirmaba y que se ponía necio en torno a la a su propia herejía era una persona que inmediatamente era entregada a las autoridades civiles o sea no había una oficina de torturas oficiales de la iglesia católica y mucho menos una división de monjes que se encargaban de matar a alguien ese es un mito nunca funcionó así cuando las autoridades eclesiásticas habían agotado las posibilidades de convencer a una persona a que hiciera una afirmación y una proclamación de la fe esta persona era entregada a las autoridades civiles el de esta manera nosotros podemos decir que la inquisición se dedicó a purificar sobre todo de la gran herejía alvigense tiempo después va a surgir una nueva inquisición totalmente distinta una de las que más conocemos una de las más citadas que es la inquisición española versiones más chicas de la inquisición parecida a la española surgieron en Francia y en otros casos surgieron en Portugal este famoso tribunal de la santa inquisición que es con el nombre pomposo con que lo conocemos fue establecido en realidad no por la iglesia sino fue establecido por los reyes católicos por Fernando e Isabel que como saben ustedes tuvieron el mérito de unificar la península española luego expulsar a los moros del sur de Italia y finalmente crear una unidad hispana que permitiría el descubrimiento y la evangelización de los países de América Latina esta inquisición fue creada con el permiso del papa de aquella época los reyes Fernando e Isabel pidieron permiso a la santa de sede en 1476 antes de completar la unificación española y básicamente su propósito era curiosamente proteger el primer propósito era proteger proteger a quienes proteger a los conversos que cosa había sucedido con la victoria católica en España muchos judíos y muchos musulmanes decidieron pasar a la fe católica pero entre muchos de los conversos existían otros pseudo conversos que en realidad no eran conversos sino que se hacían pasar por católicos musulmanes y judíos que sus primeros enemigos y a quienes trataban de presionar torturar hostigar eran aquellos musulmanes aquellos islámicos y aquellos judíos que de verdad se habían convertido a la iglesia católica que de verdad creían en el catolicismo que de verdad amaban la iglesia entonces estos otros pseudo católicos que no eran católicos de verdad que simplemente por razones de oportunismo político se habían dicho católicos hostigaban especialmente a los neocatólicos así se los llamaba a diferencia de los viejos católicos aquellos que habían sido católicos incluso bajo el imperio musulmán en el califato de buena parte de España la inquisición buscó distinguir quienes eran neocatólicos verdaderos de quienes eran falsos católicos llamados marranos en la época y justamente proteger a los neocatólicos porque nadie se iba a meter con los viejos católicos con los católicos que ya tenían años de años o siglos o digamos historia familiar de ser católicos obviamente lo que hacía la inquisición en esa época era distinguir a los falsos conversos de los verdaderos conversos y otra de las características fundamentales de la inquisición que muy poco señalan era buscar la inquisición española a frailes monjes sacerdotes e incluso obispos corruptos corruptos porque tenían una vida inmoral desde el punto de vista del celibato o porque tenían una vida inmoral desde el punto de vista de la pobreza y se dedicaban incluso hasta engañar gente para hacer dinero muchos de estos sacerdotes frailes y hasta obispos corruptos terminaron ante los tribunales de esta santa inquisición ahora lo que es cierto es que la inquisición española fue cayendo en abusos fue cayendo en arrestos innecesarios en cuestiones en cuestionamientos innecesarios algunos se preguntan por qué algunos santos como santa teresa de jesús por ejemplo o como el san juan de la cruz fueron víctimas de investigaciones solo investigaciones nunca de torturas como el gran ignacio de loyola por ejemplo fue sujeto de investigación de la inquisición y la razón fue muy sencilla ninguno de ellos fue torturado fueron simplemente cuestionados y luego dejados la razón era muy sencilla es que también comenzaron a surgir herejías especialmente una herejía llamada iluminista o iluminada de gente que se decía inspirada directamente por el espíritu santo y que quería cambiar la doctrina católica estos abusos por ejemplo en los que fue cayendo la inquisición española fueron denunciados y fueron además con la exigencia de que cambiaran por el papa sexto cuarto el papa sexto cuarto le escribió al imperio español a los entonces reyes diciéndoles los métodos de la inquisición tienen que cambiar porque ojo a ojo los métodos de la inquisición española hermanos eran exactamente los mismos que los métodos realizados por las autoridades civiles en la época no crean ustedes que las autoridades civiles tenían sistemas judiciales justos ordenados o muy organizados en ninguna parte del mundo los reyes muchas veces tenían la última palabra y los representantes de los reyes tenían muchas veces la última palabra y eran muchas veces palabras abusivas arbitrarias basadas en malhumores basadas en caprichos basadas en el deseo de soborno basadas en en fobias y filías basadas en nepotismo o sea en la preferencia de un familiar sobre otro etcétera ¿no? pero el asunto es que uno de estos abusos ha sido mencionado entre otros el que se produjo en 1492 el mismo año que más tarde se descubriría España por el entonces gran inquisidor ojo gran inquisidor no era un título que se ganaba por ser el más malo de todos era digamos así el jefe de la inquisición que en este caso fue el famoso Juan de Torquemada ¿no? cuánto ustedes han escuchado el término ese es un Torquemada y no saben ni quién es fue el que presidió la inquisición en la época de los reyes católicos y estableció esta política dar a los judíos la opción o de convertirse al catolicismo o abandonar España y en esta época viene el gran éxodo de judíos de origen sefardí o sefaradí y también un número importante de judíos que se convirtieron al catolicismo justamente es importante comprender que por esta tensión que existía entre lo que el papa quería y algunos abusos de la inquisición española y vamos a ver algunos no vamos a ver vamos a ver cómo estos abusos masivos brutales sanguinarios son una exageración sin sustento histórico llevó a que finalmente la iglesia se retirara totalmente de la inquisición y que a partir de 1542 hasta finales hasta principios del siglo XIX la inquisición española fuera fundamentalmente una organización civil esto lo sabían ustedes nosotros los católicos nos tiran el pato la inquisición como si fuera una organización donde los obispos y los frailes los cura la monja podrían arrastrar a quien quieran y mételo a ese convento y comienzan a torturar esa infraestructura la iglesia nunca la tuvo y sobre todo una vez más a partir de 1542 las distintas inquisiciones Portugal Francia España se convierten en organismos del estado de los reyes no de la iglesia en algunos casos traían a teólogos a expertos para que ellos investigaran la parte teológica la parte doctrinal y en algunos casos tal vez algunos de estos clérigos hayan sido cómplices de algunos abusos que se han producido en la inquisición pero entiendan una cosa la famosa el tribunal de la santa inquisición con el que se llenan la boca los enemigos católicos durante un tiempo muy corto involucró a la iglesia y una vez más involucró porque recuerden ustedes la santa inquisición el tribunal de la santa inquisición en España que es el más famoso y al que la gran mayoría de gente se refiere cuando 300 años antes ya había existido otra inquisición con un proyecto muy específico y para evitar los abusos del poder civil no tiene nada que ver con el tribunal de la santa inquisición española que como les digo fue fundamentalmente creada por los reyes y ya para 1542 totalmente separada de la iglesia católica no junto con la o tiempo después de la inquisición y de una manera totalmente autónoma en el siglo 16 ya muy avanzado los 1500 cuando además se habían comenzado a dar muchas herejías y efectivamente había comenzado a surgir el protestantismo que amenazaba la unidad y que obviamente terminó fracturando la unidad cristiana de Europa es que se decide en la santa sede crear una inquisición particular y distinta que es la que se conoce con el nombre de suprema sagrada congregación de la inquisición romana y universal esta es otra inquisición que no tiene nada que ver con la medieval que no tiene nada que ver con la española francesa o portuguesa que eran del gobierno esta de acá es creada directamente por el papa para los territorios romanos que estaban bajo la hegemonía y la potestad del pontífice directamente el objetivo de esto era combatir cualquier forma de herejía sobre todo porque en esa época se puso de moda como ya había mencionado los iluminados estos que decían Dios me ha escogido a mí yo soy directo instrumento del Espíritu Santo yo puedo hacer milagros yo tengo el don de profecía tengo el don de lenguas tengo el don de cualquier cosa y eran personas que enseñaban doctrinas en contra de la iglesia y que conseguían su número de seguidores mermando la unidad de la iglesia católica esta inquisición que fue bastante contemporizadora es decir bastante poco dura en la manera de aplicar castigos fue por ejemplo la que juzgó a Galileo Galilei como ustedes saben el caso famoso donde como nos lo suelen contar Galileo Galilei fue perseguido por haber descubierto que el sol era en realidad el que se mantenía fijo y que era la tierra la que giraba alrededor del sol hermanitos ustedes saben que más de 30 años antes eso ya lo había descubierto un monje polaco y nadie le había dicho nada el problema con Galileo es que Galileo dijo entonces esas partes del evangelio donde del antiguo testamento sobre todo o del apocalipsis cuando se dice el sol se detuvo tienen que ser cambiados y tienen que decir la tierra se retuvo se detuvo es decir lo que pretendía Galileo Galilei no es tanto que se reconociera esta norma física que ya se conocía en Europa sino que quería que la biblia se cambiara el juicio continuó concluyó con que Galilei no se retractaba y finalmente recibió por sus años y por su prestigio una especie de arresto domiciliario en un palacio romano bastante cómodo donde además se permitió que su hija religiosa su hija monja se mudara a vivir con él para atenderlo y ayudarlo o sea que la idea de que Galileo fue torturado o que terminó en una mazmorra pudriéndose son todos mitos que no tienen nada que ver con la realidad este esta inquisición antigua era conocida también con el nombre popular de el santo oficio y con el paso del tiempo fue derivando en lo que hoy conocemos como un importantísimo dicasterio del Vaticano que se llama la congregación para la doctrina de la fe y que se dedica precisamente a proteger defender y alentar la fe y que como saben ustedes muchos periodistas de mala leche y con mala gana para hacer creer que se trata de una organización represiva que no la es suelen decir la congregación para la doctrina de la fe también conocida como ex santo oficio o ex inquisición para hacernos creer que en la congregación para la doctrina de la fe hay cámaras de tortura no hay nada por el estilo hay teólogos que están completamente inundados de trabajos de investigación cuya labor es preservar la pureza de la fe para nosotros los fieles comunes y corrientes después de esta pausa vamos a volver un poco más con esa palabra electrificada la inquisición para que entendamos mejor qué es y qué no es no se vayan estamos en cara a cara soy Alejandro Bermúdez en el mundo para que entendamos por lo que el mundo lo que lo que es se Estamos de vuelta hermanos abordando este tema con el que nos encanta, les encanta torturarnos y darnos complejo de inferioridad a nuestros queridos amigos ateillos, semi ateillos, católicos que han abandonado, protestantes, etc. Y para los protestantes es una sorpresa especial, pero ya venimos. La periodista venezolana Marina Jacinto investigó recientemente una de las investigaciones más importantes que se realizaron sobre los archivos de la famosa Santa Inquisición. La Inquisición tanto en Roma como en la Inquisición Española, porque la vieja Inquisición, la de 1140 y tanto, esa Inquisición, como digo, básicamente no dejó muchos rastros. Lo que hizo fue tratar de evitar el abuso de las autoridades civiles. Pero después de un informe de 800 páginas que fue auspiciado por investigadores independientes, por el mismo Papa Juan Pablo II, que recordarán ustedes, quería pedir perdón a la Iglesia por cualquiera de los abusos con ocasión del jubileo del 2000. El Papa vio que todos los archivos se hicieran disponibles y esta periodista venezolana que recapituló las investigaciones recogidas en 800 páginas, en un volumen de 800 páginas sobre la realidad de la Inquisición, decía lo siguiente, y la cito, dice Las actas de las inquisiciones indican que las torturas y los autos de fe, por si acaso autos de fe significaban matar a la persona quemándola en una estaca, eso es lo que se llamaba auto de fe, entre otros castigos para los feligreses condenados por estos tribunales eclesiásticos, no fueron tantos como el imaginario colectivo supone. Ojo, aquí nadie está tratando de justificarse ni alegrarse de los abusos o los males que pueden haber ocurrido en esa época, que como sabemos, e insisto, pertenecían a otra mentalidad y otra época. Pero dice, la tortura, continúa la periodista, no fue tan frecuente como se ha creído, pues las actas señalan que la Inquisición torturó en el 10% de los casos. O sea, el que cree que entraba la Inquisición y ya estaba frito, le iban a torturar, le iban a quemar los pies, le iban a derretir oro o plomo hirviendo en la boca, en la garganta, junto con un embudo puesto en la boca, etcétera, es totalmente falso. Y acá cito una frase todavía más importante y que tiene que ver con la gran diferencia que hubo entre la Inquisición y la persecución, por ejemplo, de supuestas brujas de parte de los protestantes. Entonces, la periodista italiana Jacinto decía lo siguiente, morían más presuntas brujas en los países protestantes a mano de los tribunales civiles, que eran obviamente de inclinación protestante, que en países católicos a manos de la Inquisición. La Inquisición, dice, quemó por supuesta brujería a 59 mujeres en España, 36 en Italia y 4 en Portugal, trágico, terrible, obviamente. Pero en Europa, los tribunales civiles, a instancia de los protestantes, juzgaron por el mismo delito a 100 mil mujeres, de ellas 50 mil, la mitad, 50 mil fueron condenadas por brujería, de las cuales sólo en Alemania, 25 mil, en la Alemania de Lutero, un cuarto de las 100 mil mujeres y la mitad de las que fueron quemadas, y fueran enviadas a la llamada pira purificadora, o sea, armaban una pira de madera y la tiraban ahí, la dejaban quemarse, ¿no? Durante el siglo XVI, por los protestantes, seguidores de Martín Lutero, las cifras de mujeres quemadas fueron excepcionales. Y esto porque muchas veces dicen a los católicos, sí, la quema de brujas. Los católicos no tenían una obsesión con las brujas, tenían una obsesión con los herejes, no tenían una obsesión con las brujas. Y la quema de brujas más importante conocida en la historia fue producto en el siglo XVIII por los puritanos norteamericanos en las olas aledañas a lo que hoy en día es Massachusetts, en el estado de Massachusetts, cerca de la ciudad de Boston, en una ciudad que, como ustedes saben, se llama Salem, ¿no? Hay una película por ahí que se llama Las brujas de Salem, se llama Salem porque probablemente ese sería el pueblo donde la histeria colectiva puritana evangélico-protestante quemó a una cantidad enorme de mujeres por razones tan absurdas de que, por ejemplo, tenía un mechón blanco, como saben ustedes lo que significa un lunar de pelo, ¿no? Un mechón blanco o porque tenía un ojo distinto del otro. Eso debía ser brujería, las quemaban. Las quemaban como si fueran lechones en una barbacoa, con la diferencia que por lo menos al lechón lo dejan cocinarse hasta un cierto punto, aquí las quemaban hasta la pulverización. Entonces, compararnos a nosotros los católicos con los protestantes, sobre todo cuando un protestante viene a decirte, sí, y la Inquisición, tú dile, mira, yo estoy orgulloso de la Inquisición, por lo menos comparado con la manera como ustedes y tus antecesores quemaron a mujeres completamente inocentes, solo en la Europa central protestante 100.000, solo 50 de ellas, ni más ni menos 50.000 de ellas, la mitad quemadas, y solo en Alemania 25.000, es decir, ante los ojitos de Lutero un cuarto de esas 100.000 mujeres quemadas. 25.000, hermano, es una cantidad espeluznante. Y es interesante decir que, por tanto, que la gran mayoría de las personas que eran juzgadas, la gran mayoría, recuerden ustedes que solamente un 10% terminó con abusos físicos o muerte, más de la mitad eran personas a las que se les dejaba ir. Mira, ha habido un malentendido, te dejo ir. Punto. Y en otros casos, se les decía, hacer penitencia, reza, haz una marcha pidiendo perdón por tus pecados, conviértete, confiesa, deja de predicar las herejías que predicaban, y punto. Esas eran las medidas fundamentales. Hermanos, tanto en la Inquisición Española, especialmente cuando el Papa intervino, la misma Inquisición Española tenía métodos que eran bastante más humanos, o si quieren, para los parámetros de hoy, menos inhumanos que la justicia civil. Ustedes saben que, dado que la mayoría de las personas en el juicio civil, en el juicio de la Inquisición, eran exoneradas, había una cantidad importante de criminales que eran capturados por la justicia civil, por los policías, por los guardias reales, por robo, por latrocinio, por violación, por asesinato, que una de las primeras cosas que hacían cuando eran capturados, era comenzar a blasfemar contra Dios, con la intención de que dijeran, ah, bueno, este ha cometido un pecado contra la fe, vamos a pasarlo del juzgado civil al juzgado de la Inquisición. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser tratados mejor, que si pedían perdón, que si se arrepentían, probablemente iban a encontrar mucho más tolerancia de parte de las autoridades de la Inquisición que de parte de las autoridades directamente civiles. Y ojo, una vez más, después de pasados algunos años de la Inquisición fundada por Fernando de Isabel, esta se convirtió en una organización exclusivamente estatal, no de la Iglesia. Muchas veces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y qué cosa dices de la Inquisición? Y yo normalmente les pregunto, ¿cuál Inquisición? Y ahí es donde comienzan los problemas. Porque los que nos preguntan, nos preguntan en base a ignorancia. Han escuchado hablar de la Inquisición, se les llena la boca con la palabra Inquisición, pero no saben lo que es de verdad, no saben su recorrido histórico. Y yo le pregunto, ¿me estás hablando la de 1180 o me estás hablando de la Inquisición romana de principio del siglo XVI o de la Inquisición de mediados del siglo XVI o de la Inquisición española de principio del siglo XVI o de la portuguesa también de principio del siglo XVI? Y ahí vemos que las personas no tienen ni idea de lo que están hablando. Simplemente están diciendo una palabra electrificante. Pero, ¿de dónde viene esta palabra electrificante? Viene de un proceso del que alguna vez hablaremos más extensamente en un programa cara a cara dedicado exclusivamente a eso, de un fenómeno conocido como la leyenda negra. ¿Qué cosa es la leyenda negra? La leyenda negra es un proceso de corrupción de la historia de la Iglesia Católica y específicamente de España por medio de propagandistas originalmente ingleses y holandeses que no solamente eran radicalmente protestantes sino que odiaban a España, odiaban la hispanidad y odiaban el catolicismo y que comenzaron a escribir libros exagerando completamente la realidad de lo que había sucedido con la Inquisición o, por ejemplo, con el descubrimiento de España. Este fenómeno que comienza en estos países termina siendo luego extendido en Estados Unidos a través de panfletos y folletos que los evangélicos protestantes en Estados Unidos leían por montones. Ustedes saben que hay libros completamente mentirosos como el famoso libro de María Monk, Memorias de María Monk, de una mujer que supuestamente es exreligiosa católica que nunca existió, fue un mito y la publicación de estos libros y estamos hablando nosotros del siglo XVIII, hermanos, pasaron los 100.000 ejemplares. Es decir, se vendían como pan caliente toda esta literatura anticatólica. Esta tendencia encuentra un personaje fijo durante la invasión de Napoleón a España, un sujeto, un historiador afrancesado que había estado vinculado con la Inquisición, este señor Juan Antonio Llorente, el gobierno napoleónico anticatólico y antiespañol le pide que escriba unas actas de la Inquisición. Como Llorente había participado de la Inquisición en esa época, tomó unas actas, según él, del cual sacó todas las noticias de cómo funcionaba la Inquisición y lo curioso es que después de escribir este libro que era rabiosamente contra la Inquisición de donde vienen los primeros mitos anti-Inquisición, resulta que todas estas actas él las quema. Es decir, en vez de preservarlas como testimonio de sus investigaciones, las quema. Y va a ser Llorente la primera fuente de la gran cantidad de textos antiespañoles y exagerados de la Inquisición que van a tomar autores británicos y norteamericanos, como por ejemplo William Prescott, este famoso historiador británico que termina escribiendo en Estados Unidos una historia incompleta del rey Felipe II y en la que termina acusando a la Inquisición de haber sido el asesino de la creatividad cultural española. Cosa que es una aberración porque si nosotros vemos los pintores españoles, los autores literatos españoles, los analistas, los juristas españoles, a los cuales se le deben cosas como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, como el gran jurista dominico Francisco de Vitoria, decir que la Inquisición, entre comillas, reprimió la producción intelectual española, es tan aberrante como decir que alguien en el Perú reprimió la producción de ceviche, que por si acaso es un plato tipiquísimo peruano, que también existe en otros países, pero que de alguna manera el plato de bandera del Perú. Luego va a existir un autor, poeta, literato alemán, Leon Fates Wagner, que exiliado en Estados Unidos ya a principios del siglo pasado, en 1951, escribe una obra llamada Goya, inspirada en Francisco José de Goya y Lucientes, el famoso pintor español, ¿no es cierto?, y donde básicamente trata de presentar a Goya como una especie de héroe anti-inquisición. Esta novela, novelucha, porque en realidad la he revisado y me parece más aburrida que escuchar un partido de ajedrez por radio, pero sin embargo se volvió muy popular por ser anticatólica y por ser anti-española, se hizo una película y se tradujo a 24 idiomas. Esto mismo va a suceder después de la Segunda Guerra Mundial cuando se trata, varios historiadores tratan de conectar la expulsión de los judíos de España con el primer paso que luego daría lugar al holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no tiene que ver nada con la otra, ¿no? La verdadera historia contemporánea, sin embargo, gracias a Dios y para todos aquellos que quieren investigar la verdad sobre la Inquisición y cómo todas estas exageraciones carecen de sustento histórico, comienzan con un autor poco simpatizante del catolicismo, Henry Charles Lee, que ustedes están viendo ahí. Él era un pastor e historiador protestante, pero es el primero que viaja a España y toma las actas existentes que Llorente no había quemado y dice lo que nosotros entendemos por la Inquisición es una total exageración. Van a ver luego distintos autores que quiero presentarles aquí rápidamente para que ustedes sepan que pueden recurrir a ellos porque en la historiografía norteamericana es donde comienza a surgir el fin del mito de la falsa Inquisición. Vamos a tener a autores importantes, por ejemplo, como Thomas Faden. Vamos a tener autores como Ronald Hilton, que es autor de un importante ensayo escrito en francés. Más recientemente, todavía están vivos, tenemos Henry Camen, o Henry Camen, como deseen pronunciarlos algunos, que es autor de un libro muy importante. Se llama The Spanish Inquisition, A Historical Revision. Este libro de acá es un libro que yo les recomiendo. Lamentablemente no está en español, pero es un libro que ayuda mucho a entender este fenómeno, por si acaso está en las grandes tiendas en línea donde venden libros. Y otro gran investigador es Edward Peters, que también está ahora, es un autor vivo, y que escribió un libro muy importante que se llama The Inquisition, simplemente. Está, como digo, en los principales medios, en los principales tiendas de estudio sobre el tema. Vale la pena mencionar un autor judío que es Ben Sion Netanyahu. Por si acaso, este historiador que ya tiene cerca de 100 años, hispano-hebreo, no es ni más ni menos que el papá del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Él escribió un libro extraordinario que se llama De la Anarquía a la Inquisición. Y este libro de Ben Sion Netanyahu, de un autor judío, señala que básicamente las enseñanzas que hoy tenemos de la Inquisición están totalmente distorsionadas y que necesitamos una verdadera revisión. En resumen, hermanitos, ¿cuál es la verdad de la historia? Muchas cosas pasaron dentro de la Inquisición, pero la Inquisición, primero, es un fenómeno larguísimo, distinto y aislado que se prolonga por 800 años y que solamente puede ser entendido a través de la honestidad histórica. Y que si se quiere utilizar como un palo, como un garrote contra nosotros los católicos, los católicos tenemos múltiples argumentos históricos para decir que es totalmente falso y que la Inquisición nunca fue lo que hoy en día se quiere decir y esto es lo que nos permite decirle a los ateillos, ¿sabes qué? Averigua mejor antes de hablar. Les agradezco por habernos acompañado a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de escribirnos a nuestra dirección electrónica. Yo por ahora los dejo en compañía de la mejor información católica EWTN. El Señor los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.